¡Venimos con tu amor! ¡Venimos con tu amor! ¡Venimos con tu amor! ¡Y en tu año aquí también! ¡Aló! ¡Aquí Dante! ¡Manolita y Salabatas! ¡Margón de Tupacca! ¡Rosalón! ¡Rosalón! ¡Venimos conmigo! ¡Y la familia prima! ¡¿Dónde estamos? ¡Rosalón! ¡Aló! ¡Levanta para abajo! ¡La gente arriba! ¡La mano arriba! ¡Venimos conmigo! ¡Bailaos! 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 ¡Cómo te pierdas la crecesis dentro de mí! ¡Tu cariño como serán! ¡Aquí Dante! ¡Y en mi voz solo por ti! ¡El tiempo se desviene! ¡Si no estás en un camino! ¡Y la dragua te seca! ¡Cuando me la dragua te sí! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos conmigo! ¡Venimos conmigo! ¡Tu cariño, la señora, tu amiga también! ¡Baila, baila, 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 baila! Ahí se aburra el rey, para Margarito Zarrabata y Margarita. ¡Yuca mi padrecito! ¡Yuca padre mi padre! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Yuca padre! ¡Yuca padre! ¡Yuca madre! ¡Yuca padre! ¡Ahí! ¡Hombrevito en la comanda! ¡Vamos a hacer el videochito de tu banda! ¡Los queridos monos! ¡Verdad! ¡La gente de Velasco! ¡Arriba esta mano! ¡La gente de Velasco! ¡Arriba esta mano! ¡Dengan! ¡La gente de Velasco! ¡La gente de Velasco! ¡Verdad! 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 En mi corazón, vuelvo como un troque en mi corazón. En mi corazón, vuelvo como un troque en mi corazón. Y aquí en la iglesia, no saben ni ti, vengan a ser los dos mejores. Y la gente en Inca, ¿dónde está el corazón? La gente en Inca, ¿dónde no? De arriba el sábado, para antes de mí y sus consentidos. ¡Vaya, venga! ¡Vamos! ¡Ustedes dan la producción a la Cholica! ¡Cholica, tu mundo! ¡Vamos a la pez, así! ¡Enrique, enrique, 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 enrique! Por que sea mi corazón, mirando mi corazón. Al carácter, al carácter, al carácter y glorioso. Por que sea mi corazón, mirando mi corazón. En carácter, al carácter, al carácter, al carácter, al carácter y glorioso. Pero no puedo decir, con mi corazón. Relante mi corazón, entre mi corazón. Pero no puedo decir, con mi corazón. Relante mi corazón, si es de mi corazón. Enrique, 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 enrique. ¡Oye, etapa! ¡Vamos! ¡Vamos!